O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. Yo ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en un río. Yo ya no quiero caricia sin piel y besos de ayer y abrazos vecinos. Yo ya no quiero buscar ni te quiero en un casillero de objetos perdidos. Yo ya no quiero intentar morir, morir de mi amor. Yo ya no quiero dejarme, no quiero despertar ni caer a la nación. Yo ya no quiero perder mi raíz, en un pacto que a mí no tendré vencido. O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. Yo ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en un río. O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido.